Cerca de 24 instituciones educativas entre públicas y privadas están participando en dos ramas a y b con representación en los siguientes deportes fútbol sala baloncesto voleibol y fútbol todas estas disciplinas en categorías masculino y femenino estas disciplinas de conjunto están compitiendo desde el pasado 28 de abril y desde la primera semana de mayo entraron a participar los deportes individuales ajedrez atletismo bicicross levantamiento de pesas patinaje natación y tenis de mesa me ha parecido siempre tenido el torneo porque es una competencia muy organizada y me gustaría que decidieran haciendo más a menudo y nada muy contento con esta labor que es del municipio en los intercolegiados sí nos ayuda en conjunto para conocernos mejor tener un deporte fuera de la violencia y cosas así que no son para menores nos alejan más de los vicios podemos estar en equipo para trabajar más es muy bueno porque nos ayuda físicamente y deportivamente para coger más el ritmo el evento deportivo se extenderá hasta la primera semana del mes de junio donde se conocerán los representantes itagüiseños al sonar clasificatorio que llevará a la final departamental de intercolegiados en la categoría a la cual se realizará en el municipio de don matías del 12 al 16 de agosto mientras que la final de la categoría b se estará efectuando en el mismo municipio entre el 26 y el 30 del mismo mes la final departamental escolar será en el municipio de la estrella del 17 al 20 de septiembre de 2014 el deporte hace parte del cambio en itagüí vívelo no no no